quiero que mi gente como está el siguiente capítulo ahora sí que lo realmente así que la esposa porque ahí no me muy mal tenía que hacer algo pero cerrando por si acaso se me vuelve a batallar a ver si ahora en algunos sentidos vamos a seguir con el siguiente nivel y 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 la voz de la montaña usa Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Yo creo que este es el último nivel de cosas, ¿no? Ahora el sello. Le doy aquí a ese. Tengo oportunidad ese. Así que me vuelvo en puntería y no la tengo, miquito. No puedo. Ay, casi. Bien, me faltan dos. Esto no puede girar, por favor. Voy a tratar de apuntar. Ah, me faltaron esos. Estaba muy difícil, eh. Tenía que dispararle a todos ellos. ¿Eso me quita vida? Bueno. Acabatamos, porque ya tenemos que hacer con el nivel. No. 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 Tengo que desglotarlos. Ah, solamente me quedo a todos. Es que no queda solamente este mirillo. Bien. 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 Esta es la vela de Ajo, eh. Bien. Está malísimo, eh. Bien. Estoy malísimo, loco. Bien. Segunda vuelta. Si tengo alguna puntería hacia aquí, no, no, no llega. Sí. Este de aquí, sí. No me dan, no me dan, no me dan chance para poder disparar, eh. Bien. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uff Bien No, 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 no ¿En serio? No, 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 no voy a hacer eso No quiero volver a hacer eso Sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Vámonos! Ya, lo completamos ya, que es este mundo Ya, se me parece más raro Creo que ya lo completamos, ¿verdad? Otra vez A ver Sí Ya lo completamos, así que Vamos Al siguiente mundo, entonces Y vamos al siguiente mundo En el caso de la Las cadastro Planificar ese primero y el siguiente mundo No tengo ni idea Me voy Ah, me acuerdo ya de este mundo Y para allá Ah, tengo que librarse con la bomba, ¿no? Que Eh, me voy a poder ser también entero No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Felsito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Que veo que esté bien señor Fels! ¡Gracias! ¡iseen! lo necesito todo bien todo bien y y y y y y cuando es como carajo voy a hasta que quiero pensar que tengo que hacer ahí porque no se debí subir allá arriba cierto no no nada por favor estamos bien acá es decir avanzando un poquito en el supermayo solchime y 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 se fue y 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 ahora sé cómo contaminando el mar y como desviado ayer todo el fondo sí y gracias y yo un pozo para respirar contado gracias gracias muchas gracias imagino que es el oxígeno me metí en la botella de agua ok estamos volando creo que puedo jugar creo que tengo el el cielo no 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 déjame el paso tengo dos Venme tranquilo, necesito. Hay un modificio controlado aquí, hay jetpack. Seguro que estoy concentrado en ese nivel. Ay, casi tomo las monedas rotas. Es difícil descontrolar el que hay jugador. No me importaba, yo le extendiré, pero ahora sí que intento recordarlo. Hola, bebé. Segundo te los voy a leer a todos. Tienen que tener ese nivel o voy a leer a todos. Cometo, no tanto mucho en este nivel. Bueno, lo que intento controlar es el jetpack, es lo más complicado, pero bueno. Bien, ya tenemos 5, falta el 2. Bien, tengo el 6. Tengo el 7, bien. ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? No lo veo. Cámara, ayúdame. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Están en la roca. De buena vista. Bien. Vamos. Sí, seguro. Oye, qué difícil, cuando la jetpack aquí. Es muy divertido. Mario camina sobre la toma de la jetpack. Bye. No hay. 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 el tamaño de ese poder o ella vamos a una cosa ok alguna no va a decir alguno no van a destacar el que hace de títulos en ese sentido el voto ok ok por fin vas al fondo del mar otra vez tengo que utilizar el jet pack el jet pack de agua por favor que no se otorga el agua porque es muy difícil de controlar el jet pack por favor es demasiado complicado bueno aquí si lo puedo controlarlo porque no hay agua pero cuando hay mucha agua está muy trágica controlarlo así si será otro nivel del agua tratar de controlar lo más que pueda el jet pack sí y eso bien Ahi esta, ahi esta, ahi esta. Parece que estas listo, la copia alemana viene de una... Y si le das a calles, no, no, si. Ah, ya me acuerdo este nivel. Ay, no, no. Tengo que tirarme hacia allá. Tengo que, tengo que tirarme hacia las cascadas, cierto? Yo soy el dentista, jejeje. Quien lo diría? Vamos. No, 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 no. No, no, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde se puede? Me acuerdo muy bien ese nivel Es facilísimo pero el problema es Controlar y jetpack Esto sí es muy complicado Sí, 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 ya sé lo que tengo que hacer Sí, sí Vamos a intentar de nuevo Que no cueste mucho ese nivel pero Duda mucho Mario bajando, bajando En el fondo del agua Duda mucho para bajar Sí, Mario dura mucho Ahí va Ahí va Yo me acuerdo de ese nivel Lo que tenía que hacer era limpiarle los lentes al otro que está abajo Que se le quede bien reduciente Tengo que limpiarlo con el agua Tengo que limpiarlo con el agua Tengo que limpiarles Tengo que limpiarlo con el agua Tengo que ayúrate ok wow Es que me va a aganzar toda la vida Es que me va a agarrar la vida Ay! 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 No, no, no! Uy! Parece que tengo que hacerlo así, utilizando el jetpack, y que lo use para poder revivir, para poder tomar un vida. Hay demasiadas vidas. Hay demasiadas vidas. ¡No, no, no! ¡Me va a subir! ¡Me va a subir! Cuidado, 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 cuidado. Oh, se quito, se quito, se quito, se quito, se quito. Se va, se va, se va, se va, se va, se va de nuevo. Hacen un buen molino. Necesito, necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme. Hay dudas, Fabián. Sí. Tengo un rumbo de bien mayor fontanero. Necesito más vidas porque si no me voy a morir. Ahí hay más, ahí abajo. Necesito curarme, necesito curarme. Rápido más, yo baja. Ya me pude, ya me pude, ya puedo irme con él, con él. Sube, 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 sube. ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? vamos no te vas no te vas a dejar que te limpies los dientes amiguito necesito cuidarme pero ya está bajando mucho la vida sube 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 no duda nada me entiendo es que me faltan 2 pero como lo voy a disparar como le voy a disparar así no quiero cambiar de el ángulo de mi posa así puedo no puedo, puedo, puedo porque es muy difícil durar a distancia necesito más curación me falta uno si, 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 me falta uno no, no, no se me ha empatado uno, me ha empatado uno donde hay curación, no, 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 donde hay curación loco allá, allá, allá lejos, allá lejos, allá lejos No veo su último diente No veo su último diente Ay, ya lo vi Ya lo vi No, 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 necesito curarme. Necesito curarme. Necesito curarme. Uy, casi me comen. Ay, 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 ay. Aquí lo viejo Así por un poquito Bien, lo logramos Está muy buena la batalla Agradecemos Oh, wow Oh, mira, un segundo corazón ahí en vuelvo Bonito Me gustó el combate Me gustó Interesante Seguimos Seguramente Por esto Te vete a nadar Ah, ya sé dónde está él Bueno, ya por fin el agua está limpia Tu pederejua, jaja, soy por esto Y el mismo que corre y vuela Se desafío a una carrera hasta esa bandera O la bandera Puedo tomar atajos, eh Puedo tomar atajos, eh Vamos a intentarlo No, 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 no No me vas a joder, eh Facilísimo Ya le gané Y nuevo récord también Le gané, amiguito Dame la estrella, güey Pum, a ella No está normal Nada Nada como un pez Los resultados de las futuras cajadas En un charla y la media estrella Ah, facilísimo Fácilísimo Creo que nos quedará varios niveles más Para completar ya Vamos a completar ya el siguiente mundo Ya creo que nos quedaría ya el último mundo Y No sé, no sé No sé, no sé No sé Episodio 6 El secreto de la caracola La caracola mágica Un miembro de Krupp Jeje Que buena referencia Pues Ah, tengo un beso y paya Ya, tengo un beso y Pero ya no No sé No sé No sé Que buena referencia Que buena referencia Tengo que estar acá, ¿cierto? Sí. Uy. Me atajo. Ay, ay, ay. Cuidado Mario. Atrás, atrás, atrás. Ay. 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 Esta es la caracola, la caracola mágica No, 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 no Uy, casi me caigo Sabía que era... Ay, no Oh, shit Digo aquí en el otro Ya valió todo Aquí me voy a morir muchísimo Tengo una sola vida, eh Tengo que tener mucho cuidado, eh Sabía yo, me voy No me gustan mucho estos niveles Estos niveles son muy... demasiado traídos Ya que se lo obliga para poder pasarlo Así es Y ya se te lo 1,2,3,4, y me caigo también Voy a hacer esto Hay otro también Voy a hacer esto un poquito Me refiero a morir y a recuperar toda la vida Que tiene más sentido y más dirección en este nivel Claro, porque es que tiene que ver Cada coda mágica Los azules son muy lentos Los que son poco rápidos Y sí, 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 pero está cierto Es que ya me caí Tengo que ir por ahí de nuevo Madre de nuevo, siempre no me ayudaron mucho Yo pensé que me iba a caer La cámara del juego Me está trolleando muchísimo la cámara del juego No me deja 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 No, no me deja No, me deja Vamos, que yo sé dominar a las obras estas, que no son tan complicadas como los holics. Me acuerdo yo, un nivel que era difícil, que no me acuerdo cuál era. Ah, sí, ya. El nivel de Yoichiense, que tienen que ponerlo como plataforma, es el único nivel más difícil. Y los niveles esos que no puedes utilizar el Jeopard de Alpha, que es uno de los niveles más complicados de todo el Maya Sark. Ay, que después de los otros niveles se te hacen muy fácil cuando te lo pasas solo por ti mismo. Ya estoy cerca de la caracola mágica. Ay, la caracola mágica. Ay, la caracola mágica. Ay, la caracola mágica. Eh, la caracola mágica. Ah, sí. A la caracola mágica. En que te meten en 2000. No sé, no sé, no sé. Ay, la cara, no sé. Ay, la caracol. no voy a probar que está llegué busco tiempo, te voy a tener un día o te voy Ok, aquí hay una memoria, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué? ¿Cómo yo llevo ahí? ¡Ay, ay! ¡Eeeeh! ¡Atrado! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Acá! ¡Eeeeh! 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 Seco un poco de cama para no caerme ¡A�! ¡Eeeeh! ¡Aaah! 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 Jajajaja Ey, lo estaba haciendo muy bien Lo estaba haciendo muy bien Llegamos en esta primera vida Vaya Michi Nantama Wow Bien, estos niveles son muy, son muy difíciles, pueden ser tranquilos, pero pueden ser difícil, hay que hacerlo para jugar también, no, me caí, ya vengo, no me caí, ya vengo. Me caí, me caí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y es que no sé lo que tengo que hacer y cuando ya llegue a la vaina para hacer no y quise y y y y y y y y y bien cuidado mayor Ok, llegamos al lugar donde me morí, me pedí una vida y ya no sabía que hacer, no es aquí y ya no sabía que hacer esto Estás en la mayor Es que esos villancitos hay que... Cuidado si te cae... No llego a vivir loco. A ver aquí es ese detalle. Como subo aquí arriba. Si no puedo subir me voy a caer de nuevo. Pues... Tenemos que hacer un super site. O... Ok. pero ya lo haya hecho ya ese nivel pero no me coloco o no me quedan solamente dos niveles con mucho cada nivel era este simplemente voy a pelear con otra vez con dark mario y el último tal vez sea un nivel tranquilo y 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 otra vez traje bien, miren, vamos a manualizarlo ok, 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 primera fase primera fase primera fase es muy fácil primera fase es muy... momento bueno, ya llega a la segunda fase, ahí se complica y mucho bien, ya te aceptamos llegando a la segunda fase hola Checho, ¿cómo estás? bienvenido ay, 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 ay bueno, gracias ven acá, está lo mismo, creo que esté bien, acá subiendo con el mayo, el mayo y la segunda fase es muy fuerte, así que se le da el camino, no, 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 no. Fíjate. Los juegos son muy... Son muy entretenidos, la verdad. No los niego. Y ellos el pasado se pasó ya este mayo. Yo de presente no. O se lo está pasando mal. Abajo pareció como si fuera una águila. Visto la vida y otra vez tengo una sola vida. Tengo que aprovechar para intentar llegar hacia arriba hacia la parte final. Yo descargué... El intento 60... El disparatero del intento 64. Hace mucho que no hubo el Super Mario 64. Hace pila. Hay tiempo que no hubo eso. Esta parte está muy fácil. Estoy midiendo muchas veces, amiguito. Por los Pokémon. Por ti. Yo... Yo... Yo me pasé los 5 Super Mario 64. Bueno, no. Estoy. Eso fue hace mucho tiempo. O cuando antes de ser YouTube. Y esa va. Y tal. Difícil. Es decir, ¿eh? ... No. Que no. No. Se fue, ¿eh? Intenta. Me pasé muchos niveles. Los 3H. ¿eh? Los 3H. Sí. Esos dos estás jugando en tu PC, Checho. Oh, que bien, eso te coge bien, eso no lo siguen tanto, lo que siguen muchos son él, lo que el Siren y si se llega de verdad, como este, el DSX2, cuidado, como no olvidarme de labial con el DSX2. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Sí, 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 lo entiendo, pero el problema es que en Android es muy difícil emular todo el tipo. Y lo entiendo con el PSX2. Por eso la gente se pasa más a PSX que en Android. Que la emulación les cuesta mucho a la hora. Y... Y... Y duda mucho para optimizar el... Duda mucho para optimizar la verdad. Por eso... Y Europe. Y se dedicarán a la humanidad. Y vamos a la carácter mágica de nuevo, esta si es la vencida, esta si es la vencida. A ver, llenando y se puede igual, paso, lo repaso, lo hablo. Atragó un tetelito, no puede ser, me puede ser mismo. Atragó un tetelito, no puede ser, 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 no puede ser. Atragó, atragó, atragó. Atragó, atragó. Bien, entonces. Yo la verdad siempre, en mi sala siempre quise, siempre quise, ver con que jugar, sabes. Cuando no estoy en casa y no estoy haciendo stream o cuando no estoy haciendo grabación, etc. Queremos, divertirnos con eso. No me caí. Te peleé ahí. Ah, Play 4, yo pensé que, yo pensé que... Me dijiste Pack 4, ahí no te entendí, pero supone que es Play. Si, con la aplicación, mi película Play no tengo... Me cogí la ahí. Si. Si. Es que no te entendí, diste Pack 4, porque... No entendí X3. Jeje. No. 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 Osprovoco. No. No, No. Si estás jugando un juego online, por ejemplo te consume, no, dependiendo del juego online, y vas a un juego de liberación de Lilley, es un único PC. Si es un juego sin el player de modo historia, como lo estoy haciendo ahora, pues, ese es el caso. A ver cómo lo hago acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el demo de Play 4 y 5 consume demasiado internet. Es lo único que yo sé. No es la pesa, sino cuando hablas la velocidad. No, eso, eso, eso. Sí, el web puede ser teniendo una segunda para abrirlo, entonces la veo. No sé mucho, pero... Lo de Play... Mínimo. Tienes que tener menos 30 Mb de fluida. 50. Y de velocidad, pues, que tenga menos... eh... No sé, yo tengo 50 Mb de fluida. Entendemos. No sé, yo tengo 50 Mb de fluida. No sé, yo tengo 50 Mb de fluida. Entendemos. Sí... ¿Sí? Ya todo el mundo hace eso, ya es legal la inmunación, es legal gracias a este hecho. Aquí tenías también el reto H. Casi todos los emuladores y yo uso reto H. Me interesan mucho los dos, ¿verdad? Sí. FCP se coge todos los juegos sin ningún problema porque está muy bien optimizado. Sí. FCP se coge todos los juegos sin ningún problema. Sí. Sí. FCP se coge todos los juegos sin ningún problema. a guardar el texto por eso oficia de canal día de hoy Las coelitas son muy buenas, son muy buenas papitas. Gracias. 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 Y no hemos hello tody? Gracias. Gracias por ver el video. Oh, no? Gracias por ver el video. a mí se me dañó mi manto estoy intentando cuando se queda de mantenimiento se daña y todo el mundo aprende es que aprende también yo soy muy lejano usando un buen mando y de clarinos hay que aprender hay que aprender ¿Cuánto tiempo no puedo? Perfecto. Cuando tengas una mejor PC y una buena tarjeta de video, quita la memoria, ya puedes grabarte los emuladores más sencillos de la historia, como el YouTube, el PS3 y no sé qué. Lo que no siguen tanto con el Zoom para abajo, ya desde el emulador de PS3, de Nintendo Switch, de Xbox para arriba, consume demasiado la PC. No está muy bien utilizado. Yo algún día compraré la consola digna, porque no tengo que estar todo el tiempo que no se me cae a los seis. Los Shades son dos. La textura de nuevo. También. Básicamente son texturas de nuevo, los Shades. Así que... Eso ya vengo. Voy a lavarme las manos y... ... 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 me caí estoy pensando en comprar una intento de las que me mencionaste para instalar no te recomiendo mucho en lo de android mejor la consola original porque es más que el topo y tienen problemas de gráficos y esa vaina en android muy difícil o sea la emulación en android es demasiado complicado pero es muy en serio es que la gente aunque tengas un xiaomi gaming de los aquí en la parte. ¿Cri en la parte de las que me mencioné? ni en la parte de los números no somos más ni el martes ni el martes ni la sigue hay que despegue ya hay que despegue es despegue le el l el Ahí está la Android, no creo que la Nintendo Switch aporte eso, o sí, que yo sepa, no lo sé. Ten cuidado porque no sé, nunca toqué una Nintendo en mi vida, no toqué el update, el update, ese hecho. Sí, joder, me costó mucho llegar ahí. Ok, aquí, ¿qué hago? Esto ya la... la vaina es. ¿Cómo hago esto, amigo? No, 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 cuidado, ey. Ah, tengo que hacerlo así. No llego, eh. Bien, llegamos. Ok, esta es la última zona. Ah, no, todavía sigue. La mujer es de la última zona. No me pasé la parte más complicada, que era la, que era la, que era la. Ya. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Casi, casi por poquito me he oído el nombre del, 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 del juego, no, ahí me salí, ay, casi me muero, por poquito, tremenda salvada, loco, tengo que hacer clip de eso, wow, tremendo save, tremendo, tremendo salvarme, y enseñar a tu hijo, a tu sobrino, quien sea, jugar como era la consola de la vieja, de la vieja confianza, así dependerá, que se vuelva esa vaina, que lo aseguro el checker, que lo aseguro. Así yo, así yo hago a mi, a mis primos, que sea, jugamos, como consolas clásicas, a recordar los viejos tiempos, a con sola moderna, que en el de, del, del mar, en el de, del mar, en el de 500 juegos, ya sí, Y los recuerdos que van alejando ya, fuimos del cielo, na 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 na, casi me movía por un poquito eh, ay, por fin me pasé este nivel, carajo, esta era demasiado brecha eh, pero por lo menos por fin pude pasármelo, al fin, somos libres en este nivel, somos libres en cero vida me lo pasé, no, triunflo, a ver cuál sigue, sabía que, sabía yo, dañía yo, sabía que me iba a tocar, pero no, 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 no ¿Por qué se cae? Ojo. Ahí si lo hice. En el deserido. Le di, le di, le golpeé muchísimo, le bajé demasiada vida al armario ¿Ya está? Ah No te vas a escaparme, Dark Maio Pasísimo Dark Maio Toma, a la estrella Listo Creo que nos queda ya el último nivel de este mundo El IP es de monedas rojas Ese es el último nivel Ay, ¿Otra vez? Bueno, pues este ya, este ya sé lo que tengo que hacer por lo menos La música me parece mucho a Batman World Batman World, ¿sí? Hace mucho que no juego a Batman World No, pues fue la última vez que juego a Batman World Con el Play 1 que me hizo sacarme el yo, mi yo malvado Muy difícil, ¿eh? Está comillo malvado No, pues va No, pues va No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Otra vez! Voy intentando buscar este pesadito. Tengo el segundo. ¡Ay! 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 ¡Casi tomo la otra nulena! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Oh, se va, no. Ah, se fue a duplicarse. Ya está. Ahí, 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 ya lo vi, ya lo vi. Otra vez, alguien. No necesito... necesito vida porque si no me voy a morir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Otra vez! Ahora, 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 que está ocupado. ¡No! Casi lo tomaba. ¡No! ¡Otra vez! Voy a morir. Espera, espera, espera. ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué difícil, eh! Toma esa última... ...conciera. ¡Ah, ya lo vi! La verdad, a que haga su magia. He... Ahí está, ahí está, ahí está. Lo vi, lo vi, lo vi. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Gracias! 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 Ya ni lo veo. ¡Ah! ¡Está de mí! ¡Está de mí! Vámonos, la turma es justo a tiempo, ¿eh? Tengo que bajar, ¿cierto? Es pasito mayor Bien, ahí está Hemos completado el siguiente motor No falta nada Obsedo vida también, ¿eh? Increíble A ver si ya son todos, sí Sí, ya son todos, ya Ya son todos Nos queda ya el último mundo Sí, 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 ya, ya Esperaré ya, ya, el último mundo Tío, tío, tío Yo, tío, tío, tío Tío, tío, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Último mundo. El ataque tendría que ir a frayas. ¡Ja, ja, ja! 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 Tenía poca vida ahí también. Tenía muy poca vida para hacer ese nivel. Ok. Ahora necesita de nuevo a Joichi. Entida esta vez. Ok. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! no se ha ido a otro ah no, si ahí hay otro si vamos a hacer, no sé si me da tiempo para hacer este mundo, pero... eso es lo que quería hacer este es el último, no recuerdo, ah, no, 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 este no es el último, ya sé cuál es el último, pero haremos este porque este es muy bueno, la verdad que sí no es el último, porque sí, es el último, un poco, no lo he ya dijo, que no es el último, pero no lo he ya, es el último, ¡hí, oh, no! ¡eh, oh, no, no! ¡eh, oh, no! ¡eh, oh, no, no! ¡Gracias! Necesito monedas ¡Gracias! 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 Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! Casi lo logaba y se desaparecen todos en un juego, porque mate al principal, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, pero esto va a ser muy hardcore, como voy a, como voy a matar a todos, y no puedo subir allá en el río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ah, bolívao! ¡Gracias! 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 Ya se lo tenia de nuevo ¡Gracias lo tenia de nuevo eh! Es muy complicado eh Demasiado yancho plusụesos dije en moneda salga les hará más Otra vez. Estoy tratando de nuevo todo esto porque ya lo es. No sé. Otra vez. 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 ¡Gracias! 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 ¡Están demasiados! ¡Gracias! 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 Por fin Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? No demasiado Vamos a ir buscando esta estrella y pueda salir de ahí Bien, ya tenemos 41 estrellas Esta estrella es tan bonita Este video son nuestro canal No me gusta el canal En su电 instrucción